El distintivo SICTEC del Instituto de Turismo de España, Turespaña, está presente en ocho empresas e instituciones de Estepona. Las dos oficinas municipales de turismo situadas en la Plaza de las Flores y Puerto Deportivo ostentan este reconocimiento, además de las empresas Turismo Marinero, Estepona Charter y Marinas del Mediterráneo que operan en el Puerto Deportivo. La Casa de la Borrega, dedicada al alquiler de apartamentos turísticos, ha sido la última en incorporarse en la relación de empresas que ostentan el distintivo. SICTEC es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos en el que también participa la Federación Española de Municipios y Provincias. Trabaja con empresas y servicios turísticos de hasta 30 oficios diferentes y el objetivo último es la mejora de la experiencia y satisfacción del turista. Su metodología proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico, enfocado hacia la mejora continua y actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y el espacio. El SICTEC es un compromiso de calidad al que se acogen empresas situadas en los destinos turísticos registrados con este distintivo. En la provincia de Málaga existen cuatro zonas. Málaga, Serranía de Ronda, Costa del Sol Axarquía y Costa del Sol Occidental. Un total de 358 empresas han sido distinguidas. En Estepona, ocho de ellas tienen el distintivo SICTEC, aunque hay otras muchas que se han inscrito y están a la espera de obtenerlo. La mayoría de ellas se encuentran en el centro histórico, siendo la Casa de la Borrega la primera del casco antiguo en conseguirlo.